Hemos podido acatar un criterio lógico sanitario que lo que hizo básicamente fue preservar nuestra salud y preservar también nuestras vidas y la de los otros. Porque no sabemos hasta el día de hoy quienes definitivamente llevan el virus en su cuerpo y no han manifestado la enfermedad. Por lo tanto, lo primero que quiero es darles las gracias. Darles las gracias por haber entendido, darles las gracias por habernos acompañado. Aún cuando hemos dado pasos importantes, estamos lejos de decir que esto está terminado. Hemos avanzado mucho y algunos de los objetivos que nos habíamos fijado inicialmente, hemos podido cumplirlos. Ahora, la pandemia también genera otros conflictos. Genera conflictos económicos y nosotros somos muy conscientes de eso. Y somos muy conscientes de que hay mucha gente, muchos argentinos, muchas argentinas, que están necesitando volver a su vida cotidiana para recuperar lo habitual. Entre lo habitual, el modo de ganarse el sustento. Y debemos hacerlo, debemos dar ese paso sabiendo que tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos de no exponer en riesgo a nadie. Así como estamos trabajando en la cuarentena, estamos trabajando en el tema económico. Nuestra mayor preocupación es que el día después, cuando todo esto pase, nosotros queremos que la economía vuelva a recuperar su actividad tan pronto se pueda. Y en su absoluta dimensión. Esta mañana estuve toda la mañana reunido con el ministro de Economía, Martín Guzmán, también participó de la reunión el presidente del Banco Central. Y estamos trabajando cuidadosamente en organizar un plan para algo que definitivamente nadie en el mundo pudo prever. La pandemia ha golpeado a la economía del mundo, no la Argentina. La Argentina ya venía golpeada el 10 de diciembre. Y bueno, la pandemia nos exigió un esfuerzo más. Hoy, 25 de abril, el virus o el contagio se multiplica, mejor dicho, cada 17 días. Nosotros hemos logrado este objetivo, que era el objetivo que el primer día les señalé. Era lograr que el contagio fuera más lento, para que de ese modo pudiéramos prepararnos para atender el momento más difícil de la enfermedad. Que es cuando los casos empiezan a llegar. Ya tenemos más de 700 respiradores nuevos. 200 ecógrafos portátiles nuevos. 25 ecógrafos multipropósitos de alta complejidad nuevos. Hemos sumado a las camas ya instaladas del sistema de salud, 11.518 camas. 12 hospitales modulares, que no solo están en el Gran Buenos Aires, están en provincias como Chaco o Santa Fe. Hemos aumentado los test serológicos en 170.000 test. Los test de PCR, que son los test más habituales, han aumentado en 250.000 casos. Y hemos también atendido la demanda de más personal de la salud, que hace falta para atender una mayor cantidad de contagios. Cuatro mil 31 personas, entre médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, se han sumado al sistema de salud. En total, derivamos a las provincias, a modo de transferencias, más de 4.000 millones de pesos, para que las provincias también puedan organizarse a la par de la Nación. Este mapa muestra muchas zonas blancas, muchas zonas en blanca. Es el mapa de la Argentina dividido por departamentos. Toda la zona que está en blanco habla de lugares donde no ha habido ningún contagio. Después, los contagios pueden venir en los grandes conglomerados, donde hay una circulación comunitaria del virus. El 47,4% está en los conglomerados urbanos, esto es Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana, Córdoba, por ejemplo. Hay un 2,7% de casos que fueron importados. Hay un 26,9% de los casos de gente que se infectó porque tuvo contacto estrecho con alguien que vino de viaje. Y hay un 23% de gente que está en esos departamentos que no registran contagios. Hay dos provincias que hasta el día de hoy siguen sin registrar ningún tipo de contagios, que son Catamarca y Formosa. Los grandes conglomerados urbanos son un tema singular, porque allí se concentra gran parte de la epidemia. Ahora empieza esta tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que hemos experimentado en estos 35 días de cuarentena aproximadamente, y viendo cómo podemos actuar. Y estamos ahora en una etapa donde dejamos en manos de las autoridades provinciales el manejo de qué actividades se pueden abrir y qué actividades deben permanecer cerradas. Siguen existiendo restricciones nacionales. Acá no es que el gobierno nacional se desentiende del tema. Vamos a permitir que la mitad de la población ya se movilice. Nosotros tenemos en cuenta un elemento que es ver dónde está instalado centralmente el contagio. Esto es lo que nosotros llamamos segmentación por criterio epidemiológico. Cuando entremos enfrente a un aglomerado urbano de más de 500.000 habitantes, siguen las restricciones de aislamiento como hoy. Esto es Ciudad de Buenos Aires, es Gran Buenos Aires en sus tres cordones, esto es Rosario y Gran Rosario, esto es Córdoba y Gran Córdoba, esto es Mendoza y Gran Mendoza, es Tucumán y Gran Tucumán, es Resistencia y Gran Resistencia. El INDEC a partir de hoy va a decir cuáles son los conglomerados que quedarían afectados en esta decisión. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy, en el sentido de que seguimos restringiendo, cuidando y preservando la salud en los mismos términos que estamos haciéndolo hoy en día. Los de menos de 500 habitantes pueden empezar a ser exceptuados. Esta decisión está en manos de las autoridades provinciales.